Los garantes de la mesa del diálogo del Catatumbo, encabezados por el expresidente Mesto Samper, se reunieron hoy con los ministros del Interior y de Agricultura y con representantes de las comunidades y ante ellos el gobierno se comprometió a crear la zona de reserva campesina para esta región. Sí, el ministro de Agricultura se comprometió en llevar la propuesta de una zona de reserva a la nueva agencia de tierras que ha sido creada, porque es una vieja aspiración de los campesinos del Catatumbo, así como están aprobando las zonas de agricultura comercial, las CIDRES, para los grandes proyectos de agricultura comercial y eso está bien, también se debía pensar en función de las zonas para los campesinos que son estas. Pues esa es la idea para el 2016, al menos en el polígono de la zona sur que corresponde a municipios de San Calizo, Cari y Teorama. Además, el gobierno se compromete a adelantar el programa de sustitución social de cultivos e investigar denuncias por abusos contra los derechos humanos en el Catatumbo.